bien qué tal gente cómo les va en este vídeo les quiero enseñar cómo hacer arrancar este tipo de motores motocompresor bochas como le quieran llamar parece necesitamos tener un multímetro un tester y yo lo que hago siempre para para no perderme y darme cuenta el toque es dibujar estos tres pines como verán tenemos un pin arriba y los otros abajo lo que hacemos es tenemos uno arriba y los otros abajo así bien ahora lo que vamos a hacer es medir este es el de arriba este es este y este es esta cierta bien tenemos lo que es el tester o el multímetro y lo posicionamos en la parte más baja lo que sigue a 200 ohms la parte de 200 ohms y lo que vamos a hacer es medir vamos a medir el de arriba con el de la izquierda y nada una medida agarra bien 0,9 en este caso así que hacemos una línea así y otra línea ahí y le ponemos 0,9 ahora lo que vamos a hacer es lo ponemos nuevamente acá arriba y acá abajo nos da 15,7 como sabrán tenemos como sabrán tenemos en esta ocasión tenemos una bobina de arranque y la otra bobina de trabajo siempre se toma la de menor valor la de trabajo acá tenemos una bobina acá tenemos una bobina acá tenemos otra bobina por lo tanto este paso a ser nuestro común que quiere decir común que están conectadas entre sí en serie esta pasa a ser nuestro trabajo vamos a poner una 3 y esta pasa a ser nuestro nuestra bobina de arranque y obviamente si medimos estas dos nos va a dar la suma de estas dos mediciones o sea no justo pero aproximado o sea no justo pero aproximado 10 y acá tenemos 15 0,1 0,9 sería casi 10 y con 15 hacen 25 aproximadamente y acá iría lo que sería el capacitor en algunas ocasiones lo que sería estos compresores lo único que tenemos que hacer es lo siguiente es mandar fase a esta y acá mandamos neutro no es cierto? y lo único que tenemos que hacer es hacer un puente entre estos dos y va a arrancar nuestra nuestra bocha nuestro motocompresor pero esto ya es algo improvisado voy a conseguir un cable así que tenga sus dos terminales positivo y negativo o sea fase y neutro como les dije anteriormente vamos a poner positivo o sea fase arriba que es el común y después tenemos un negativo lo que voy a hacer es lo voy a apretar un poco para que no se suelte esto es todo a modo improvisado nada más para mostrarles que que de esta manera podemos hacer arrancar lo que son estas 8 y bien ahora lo que tenemos que hacer es a ver a ver vamos a sacar esto ahí está yo lo pongo acá y lo que voy a hacer es lo siguiente es enchufar y automáticamente venir y hacer puente acá con esta con los dos terminales que dijimos que eran estos dos hacer puente y va a arrancar al enchufar hay que hacer el procedimiento medio rápido porque porque la bobina o sea le estamos mandando corriente la bobina acá y no está girando el motor si le dejamos mucho tiempo tiende a quemarse la bobina al hacer el puente automáticamente empieza a arrancar el motor y bueno obviamente arranca y queda normal así que lo voy a conectar voy a estirar esto voy a mostrar un papel que vean que se está soplando se está prendida la bomba y ya arrancamos otro motor lo único que tenemos que hacer es conectar y listo bien gente espero que les haya servido les haya gustado el vídeo y si fue así les invito a que le den me gusta lo compartan en el vídeo o se suscriban al canal así me ayudarán a subir más contenido de esto son cosas que por ahí los veo y bueno automáticamente los subo lo que verán en youtube tenemos muchísimos vídeos pero bueno algunos son vídeos mucho más largos otros más cortos trato de hacerlos más cortos posible pero por ahí trato de no olvidar muchas cosas para no no cometer errores bueno gente hasta el próximo vídeo muchas gracias